30 cosas que hace un realtor como Sergio Jaramillo por usted cuando compra una casa. Aquí tienes una lista de 30 cosas que hace Sergio Jaramillo gratuitamente por ti cuando compras una casa. Primero, realiza una evaluación inicial de tus necesidades y preferencias de vivienda. Segundo, ayuda a establecer un presupuesto realista por la compra de una casa. Tercero, proporciona información sobre el mercado inmobiliario local. Cuarto, busca propiedades que cumplan con sus criterios y te proporciona listados. Quinto, programa visitas a las propiedades que te interesen. Sexto, proporciona información detallada sobre las propiedades, incluyendo características y comparables. Séptimo, responde a tus preguntas sobre las propiedades y el proceso de compra. Octavo, evalúa el potencial de inversión de una propiedad. Noveno, realiza un análisis comparativo de mercado para determinar el valor de mercado de una propiedad. Décimo, ayuda a negociar el precio y otros términos de compra. Once, prepara y presenta ofertas de compra a los vendedores. Doce, coordina las inspecciones de la propiedad y te orienta sobre los resultados. Trece, negocia reparaciones o concesiones con el vendedor si es necesario. Catorce, trabaja con prestamistas hipotecarios para asegurar la financiación adecuada. Quince, revisa y explica los documentos legales y contratos de compra. Dieciséis, coordina el proceso de cierre, incluyendo la programación y asistencia en la firma de documentos. Diecisiete, asegura que se realicen las transferencias de propiedad adecuadas. Dieciocho, te proporciona información sobre los costos de cierre y los impuestos relacionados. Diecinueve, asiste en la obtención de seguros de propietario, si es necesario. Veinte, ofrece orientación sobre la selección de un inspector de viviendas. Veintiuno, ayuda en la evaluación de la calidad del vecindario y las comodidades cercanas. Veintidós, facilita la comunicación con el vendedor o el agente del vendedor. Veintitrés, brinda asesoramiento sobre la ubicación y la seguridad del vecindario. Veinticuatro, ofrece recomendaciones de profesionales como abogados de cierre. Veinticinco, proporciona información sobre las regulaciones y restricciones locales. Veintiséis, asiste en la identificación de posibles problemas estructurales o de mantenimiento de la propiedad. Veintisiete, negocia a plazos de cierre que se ajusten a tus necesidades. Veintiocho, te informa sobre posibles desafíos en la compra de una propiedad. Veintinueve, está disponible para responder preguntas y proporcionar asesoramiento incluso después del cierre. Veinticinco, facilita una transición suave a la nueva propiedad y te ayuda a sentirte cómodo en tu nuevo hogar. Un realtor como Sergio Aramillo es un recurso valioso durante todo el proceso de compra de una casa, brindando experiencia y orientación para que puedas tomar decisiones informadas y asegurarte de que todo se realice de manera eficiente y conforme a la ley. Llame a Sergio Aramillo Botero, Realtor. Oficina, 239-440-4104. Celular, 239-645-60-17. O nos puedes escribir al correo sergiojrialtor arroba gmail punto com. Ocho razones por las que es mejor comprar casa en Florida en vez de alquilar. Por Sergio Aramillo Botero. Sergio ha hecho un artículo extenso en el cual, después de sus 20 años de experiencia en el mercado inmobiliario en todo el sur West de la Florida, ha descubierto miles de tips y razones por las cuales es mejor comprar. Y él es el maestro para que usted pueda comprar su casa en un segundo. Comprar una casa es un gran gasto, pero para algunas personas vale la pena tener la conexión emocional con una casa propia y una sensación de estabilidad que no traerá el alquiler. También hay un beneficio financiero que aquellos que están alquilando no verán, como la posibilidad de obtener ganancias cuando se mude y venda su casa o la posibilidad de vivir sin hipoteca algún día. Comprar casa no solo podría traer beneficios enormes, sino que los trae. Considere que algún día su casa podría valer más de lo que pagó por ella y seguirá adelante con una ganancia. También podría tener un potencial de ingresos pasivos futuros. Si esa es la ruta que desea tomar y pagar su casa para vivir sin hipoteca, puede prepararlo para una jubilación cómoda. Y luego está el atractivo emocional de ser propietario de una casa. La casa es suya y para algunas personas no se le puede poner precio. Comprar o alquilar una casa es una decisión muy individual. A continuación, los propietarios opinan por qué comprar fue la opción correcta y la mejor opción para ellos. Ser propietario de una casa le permite acumular riqueza para comprar futuras casas. Sergio Jaramillo dice que ser propietario de una casa ha sido una de sus decisiones financieras más inteligentes hasta el momento. Él dice que al ser dueño de casas tanto en Keikora, Leijayakes, Formayers y vender cada una con ganancias, pudo comprar una casa en el sur de Florida, que probablemente no podría haber pagado de otra manera. Mirando hacia atrás en su experiencia de compra y venta en Leijayakes, dice solo mantuvimos esa casa durante unos 14 meses, pero en ese tiempo, poco más de un año, el valor de nuestra casa aumentó alrededor del 20%. Para nuestra casa, eso fue alrededor de 100.000 dólares de ganancia sobre lo que pagamos. Otra cosa muy importante es que comprar podría ayudar a aumentar su valor neto de maneras que no puede alquilar. Soy un firme creyente de que ser propietario de una casa es mejor que alquilar en la mayoría de las situaciones, dice Sergio, y agrega que aquellos que planean quedarse en su casa durante mucho tiempo y que quieren construir su patrimonio neto, pueden ver grandes beneficios. Ser propietario de una casa lo ayuda a construir un activo valioso que vale más que solo un lugar para vivir, continúa diciendo Sergio. No todos están de acuerdo, es claro. Mientras que muchos propietarios acumulan riqueza a medida que sus casas ganan valor, otros no lo hacen y se arrepienten de haber comprado en primer lugar. Al igual que la decisión inicial de comprar una casa, la forma en la que afecta su riqueza varía según la persona. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialto. Oficina, 239-440-4104. Celular, 239-645-60-17. O nos puedes escribir al correo sergiojrialtor.com El 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 correo sergiojrialtor.com Gracias.